Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. En 1822, tras la ruptura por parte de España de los tratados con México del año anterior, según los cuales esta nación sería independiente bajo el gobierno de Fernando VII o de un miembro de su dinastía o el que las cortes del imperio designasen, Agustín de Iturbide, presidente de la regencia, fue aclamado como emperador la noche del 18 de mayo. A continuación, Iturbide fue proclamado formalmente el día 19, como podemos ver en el decreto emitido el día 22, que dice lo siguiente. La regencia del imperio habilitada interinamente para su gobierno durante la falta del emperador, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que el soberano Congreso Constituyente Mexicano ha decretado lo siguiente. En la Corte de México, a 19 de mayo de 1822, segundo de la Independencia, el soberano Congreso Constituyente Mexicano, congregado en sesión extraordinaria, motivada por las ocurrencias de la noche anterior y parte que de ellas dio el generalísimo almirante, con remisión de varios documentos que se transcriben en la acta de este día, oídas las aclamaciones del pueblo conformes a la voluntad general del Congreso y de la Nación, teniendo en consideración que las Cortes de España, por decreto inserto en la Gaceta de Madrid de 13 y 14 de febrero último, han declarado nulo el Tratado de Córdoba y que por lo mismo es llegado el caso de que no obligue su cumplimiento a la Nación Mexicana, quedando ésta en la libertad que el artículo tercero de dicho tratado concede al soberano Congreso Constituyente de este imperio para nombrar emperador por la renuncia o no admisión de los allí llamados, ha tenido a bien elegir para emperador constitucional del Imperio Mexicano al señor don Agustín de Itúrbide, primero de este nombre, bajo las bases proclamadas en el Plan de Iguala y aceptadas con generalidad por la Nación, las cuales se detallan en la fórmula del juramento que debe prestar ante el Congreso el día 21 del corriente. El 21 de mayo, Agustín de Itúrbide juró como emperador. Un mes más tarde, el día 22 de junio, un nuevo decreto designó a los familiares de Itúrbide como príncipes y princesas. Este decreto, en un primer punto, dice la monarquía mexicana, además de ser moderada y constitucional, es también hereditaria. En los puntos 2 y 3 se nombraba al hijo primogénito del emperador, también llamado Agustín, su sucesor, y se le concedía el título de príncipe imperial. En el punto 4 se daba al resto de hijos e hijas de Agustín de Itúrbide el título de príncipes mexicanos y el tratamiento de altezas. En el punto 5 se daba al padre de Itúrbide, José Joaquín, el título de príncipe de la unión. Por último, en el punto 6 se daba a la hermana del emperador, María Nicolasa, el título de princesa de Itúrbide. Finalmente, Itúrbide fue coronado el 21 de julio, pero esa historia la contaremos en otro vídeo. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.